Estuvimos negociando durante todo este proceso previo para el tema de la feria, para que pudiera haber áreas donde hubiera exclusivamente comerciantes locales, y al día de hoy ya se están cerrando, ya están haciendo sus pagos, prácticamente el padrón ya se cerró, y quedaron 147 comerciantes en el abanico blanco, que es donde pedimos que hubiera exclusividad para puros comerciantes locales, dado que en años anteriores había comerciantes de otros estados del país, donde se ponían en esa área, esa es la área más económica de toda la feria, es el abanico más barato para que los comerciantes puedan instalar, y quedaron 147 comerciantes locales, reitero, ningún comerciante guaranio va a poder estar en esa área, dado que es la área más económica para fomentar el tema del comercio local. También se lograron instalar 65 comerciantes en puestos semifijos, que estarán ahora sí que plantados en las diversas áreas cercanas a donde hay una mayor gente, por así decirlo, en los espectáculos como la velaria.